La pasión te entregué y las erizas del fin y te vi otra vez ya caer aquí. Cuando el beso probé en el alma del amor, al dolor regresé y extrañé su voz. No te pude tocar, la noche todo cambió, tu ilusión se apagó y el amor fue canción. Otra vez sin pensar, hice verte sonreír y de amar me olvidé, ya que haré ir aquí. Ahí vamos, ahí vamos a... Adentro, cielo gris, tierra y sal, las cenizas de tu piel. Ya no sé si olvidar, hoy de ti no te ha dejado. Al pensar en tu piel, compañía de mi andar, quiero ser como el sol, si yo cae. Si encontrarnos cambió tu manera de sentir, mírame, aquí estoy, no te olvides de ti. Bueno, otra vez sin pensar, hice verte sonreír y mi amada me olvidé, ya que haré ir aquí. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés admirado, me habré de morder las manos. Mi tentación, mi tentación, mi tentación, mi tentación. Que no te olvides de su pecado, junto a la estrella perdida, me aturdiré en la incimera, para beberte de nuevo en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo en un camino cualquiera. No te olvides de su pecado, aquí estoy, no te olvides de su pecado, no te olvides de su pecado. Quiero amarrarme a tu honra, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu honra, cariño, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu honra, cariño, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu honra, cariño, junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu honra, cariño, junto a la arena en la playa ¡Ey! ¡Presa que no hace sorpresa! ¡Tumbre todo el luceo! ¡Soy el cliente de la noche! ¡Vuelve a los perros y el aire va! ¡Aquí lo lejos de mi tierra! ¡Corno de eternidad! ¡Soy el cliente de la noche! ¡Hay un mirada! ¡Soy el cliente de la noche! ¡Nos tienen voluntad! ¡Quítanos sin los queridos! ¡Ven! ¡Date el frío romano! ¡Aquí lo lejos de nuestro pueblo que no lo creen más de esa casada! ¡¡Bien! ¡Aquí lo lejos de mi tierra! ¡Muchas gracias a mi niño! ¡Muchas gracias a vosotros! Gracias a todos y muchas gracias a la gente del club, a la vez siempre un placer escuchar las canciones del querido Horacio en este mes de mayo.